Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Manizales, Dr. Ricardo Rincón. Bueno, bienvenido pues al cargo, Secretaría de Gobierno y también desde cuándo inició y su hoja de vida. Contar un poco como la trayectoria que tiene la capital de Caldas. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Alberto Rincón Jiménez, abogado de profesión al servicio de la Administración Municipal aproximadamente hace 16 años. He pasado por varios despachos, entre ellos Secretaría de Gobierno, luego Educación, penúltimo despacho fue con la Secretaría de Planeación Municipal en el área de control urbano y desde hace aproximadamente al servicio de la Secretaría de Gobierno nuevamente, dos años atrás, y tomo posición del cargo como Secretario de Gobierno Municipal a partir del 20 de noviembre de este año. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen al respecto en ese cargo? Claro, el orden público en la ciudad es fundamental, de la mano con la autoridad civil, policía, ejército nacional, pues en materia policía y administrativa, velar, pues por implementar acciones o darle continuidad a las acciones ya previstas de índole preventivo, inspección, vigilancia y control. ¿Las medidas de seguridad para el partido Don Checaldas Tolima? En lo corrido esta semana tuvimos el Consejo de Seguridad, que habitualmente realizamos de forma previa con cada partido. Tuvimos la oportunidad también, aprovechando un encuentro regional de barras, asistencia de los barristas del Tolima, con ellos se acordaron una serie de situaciones de índole policivo para efecto de que la actividad del próximo sábado lleve total calma. Ellos vienen en grupo, vienen de forma masiva en un número de buses determinado para este fin. También vamos a tener un puesto de control en el sector de letras para efecto de que desde allí se logre articular el tema de seguridad, requisas y la entrega de la boletería para que ellos puedan asistir al evento futbolístico. Estamos viendo que los hinchas están tirando dentro de las canchas, lo vimos en muchos partidos de Cali, estamos viendo también lo que sucedió con Bucaramanga. Sí, son hechos que efectivamente alteran el orden público, que efectivamente no están bien vistos. Máxime, cuando Manizales ha sido caracterizada a nivel nacional por una ciudad muy culta. No obstante, estos asuntos son importantes tenerlos en cuenta y gracias por la información que me comparte, porque de hecho tendremos la oportunidad de atenderlos de nuevo con la autoridad de policía para efecto de que tratemos al máximo de mitigarlos. ¿Se van a tener de pronto algunas prohibiciones para este partido? ¿En cuanto a qué, por ejemplo? A entrada de personas, banderas, bombos. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Dentro del comité de seguridad que manejamos de forma previa a la instalación del evento, de acuerdo al protocolo establecido para este fin, autorizamos una serie de elementos que efectivamente busquen no generar daños ni para las personas ni para los otros elementos constitutivos del estadio. Entonces, para esta oportunidad se les autorizó la instalación de plásticos, elementos alusivos como a la fiesta del fútbol, tiras de papel, elementos de percusión, para que ellos pues alegren la actividad de este fin de semana. El hecho fue convenido pues desde el comité previo de seguridad y están pues debidamente confirmados y notificados de este tipo de elementos. ¿Se tiene de pronto alguna cifra de cuántos hinchas o barristas podrían ingresar? Pues del equipo contrario. Teniendo como base la partida anterior con el Tolima, fueron aproximadamente 350 barristas los que arribaron al municipio, pues se tiene prevista una tribuna de ellos que es la Sur, alberga alrededor de 1.200 espectadores, como entre esos dos tópicos se les manejó pues la posibilidad de que tuvieran arribo a la ciudad de Manizales, pero obviamente con información previa para las autoridades de policía y de esta manera pues tener un control idóneo en este tipo de actividad. ¿El mensaje para que todos disfrutemos de este partido en paz y tranquilidad? Como le he dicho, Manizales se ha caracterizado...